Ahora las declaraciones de Kervin García, defensa de la antigua GFC, nos cuenta cómo se siente el mejor precisamente, si como un defensa central o en una línea de tres como marcador de punta, ya sea por izquierda o por derecha. Escuchemos. La presión siempre está, la presión siempre va a estar, la cuestión es cómo uno la maneja, cómo la manejamos y te puedo decir que se ha manejado de la mejor forma, de la forma tranquila, pero tampoco de la forma de venir y acomodarse. Pues, viendo partido a partido ellos sabemos que es una selección fuerte, una selección que dentro del ámbito centroamericano ha crecido mucho en su fútbol y se puede decir que son fuertes, son rápidos y potentes. Bueno, cómodo te podría decir de central, pero cuando es línea de tres de igual forma marcador, ya sea por ambas, por izquierda o por derecha.